I need your love in me I need your love in me I want your love in me No more love in me I need your love in me Abrimos el tercer bloque de Infiltradas y seguimos en lo que es el recomendado navideño Exacto Que vengas a pasarlo al Shopping La Paz porque hay un montón de cosas preparadas se viene con todas me encanta que el Shopping siempre está buscando propuestas nuevas originales, diferentes y en esta ocasión tiene que ver con la navidad que es impresionante lo que montaron hay navidad por todos los rincones Exactamente, así que bueno en un ratito te vamos a estar contando con Vero todo lo que tienen preparado para vos así que imperdible imperdible ya se viene el recomendadísimo pero antes me voy acá a la vuelta me voy acá de collería porque es una muy buena opción también para que tengas en cuenta para las fiestas regalos, como digo yo, que perduran para siempre es que si, regalar unas joyas así es para siempre Exactamente si la cuidás, la tenés para siempre y es bien personalizado, bien pensado así que mira Hola, soy Cintia de Jade Joyerías y en esta oportunidad te voy a mostrar todas las opciones para navidad y para estas fiestas nos vinimos a Jade Joyería porque acá vamos a encontrar como siempre digo regalos que duran para toda la vida ¿Cómo estás Cintia? Bien ¿Todo bien? Sí, muy contenta de recibirla Sí, bueno una época movidita y acá siempre Jade Joyería preparado con todas las opciones con todos los medios de pago con sorteos, con regalos así que quedate ahí porque te vamos a contar todo me encantó todo lo que presentaste de esta vuelta Sí, preparamos un surtido de cosas súper lindas hay cosas nuevas mercadería que ves nuevo que como para una fiesta, para un evento para regalar, para que te quede de recuerdo como para alguien especial Claro, bueno lo que tengo yo puesto también es que estábamos viendo en color azul en Swarovski Exacto y en Aurora Boreal también Qué lindo Es hermoso, divino te va con todo, queda hermoso Y después toda la parte también en blanco en cristales de Swarovski blancos que van con todo Sí, que quedan re lindos con cualquier color que te pongas de ropa va perfecto Y siempre acompañando con el reloj ideal ¿no? Decíamos en el azul lo mostramos con ese reloj que tiene todo Todo cristal es en azul y en blanco que quedan hermosos Hermosos Todo de acero, un reloj, un peró es una máquina divina súper extra chata súper linda Y después en blanco, en nácar ¿no? Ajá No, con nácar no Con cerámica Con cerámica Exacto Sí Y después cadenitas un poco más informal para todo el día Exacto Algo combinado Con argollitas Algunas argollitas como para que te lo usás para todos los días para todo tipo de eventos Algo de plata con oro también Sí Que queda muy lindo ¿eh? Como para ir a la pila también porque no lo podés mojar No tenés problema Al mar No hay inconvenientes Y algo de plata con formas raras circulares, rectángulos Está muy bueno también Y el rosado que es infaltable La piedra rosa que va con todo también que me encanta Exacto Es muy femenino Y sí El cuarzo rosa es la piedra del amor Claro Así que para esta época Mucho amor para el año que viene Exacto Y relojes para los hombres también Caterpillar Todas las marcas Sí Mostramos unos relojes muy lindos Cosas nuevas Modelos con cronógrafo Algo de malla de cuero también que está muy lindo Que tiene unos pespuntes naranjas Y él es el smartwatch que está buenísimo Exacto Sí Para el verano Para el deporte Blanco y negro Para mujer y varón Exacto Sí quedan súper lindos Tienen conexión por WhatsApp Por Bluetooth A los celos Así que tienen que consultar Todos los celulares Se pueden conectar No hay ningún problema Así que vengan Consulten Y nosotros les vamos mostrando Qué es lo que puede hacer cada uno Sí Me encanta Siempre asesoramiento En cada joyería Por supuesto Siempre Y para las fiestas también Así que si tenés alguna fiesta Te venís con la foto Con el vestido Con la tela Y acá te asesoran Y te decía Sorteos y regalos Porque con tu compra de mil pesos Sorteos o más Ya participás De un sorteo Un televisor Exacto ¿Esto es cierto? Sí, exacto Con todos los clientes Del mes de diciembre Sorteamos los primeros días de enero Un TV 32 pulver Espectacular Y si no te regalan un pan dulce También Por supuesto Me encanta Con tu compra superior a dos mil pesos Te llevas un pan dulce Un pan dulce Un televisor Y además te llevas un regalo Para toda la vida Y además te atienden Como siempre De la mejor manera Acá en el Shopping La Paz Está buenísimo Porque tenés horario de corrido Exacto Horario corrido En la semana de Navidad Tenemos horario extendido También Vamos a estar un ratito más Hasta las 10 de la noche Y después Miren las redes Porque hay cosas súper interesantes Gracias Sí, un placer Como siempre Me encantan las opciones originales de Jade Que siempre estoy preparadas Estos brillos A mí me encanta A mí me encanta La verdad Que lindo recibir un regalito Jade En tu arbolito Bueno, ahí ya está Josefina lo notó en la lista Lo noté en la lista Y para los chicos también Y no puedo creer El sorteo del televisor ¿Qué pasó? Espectacular el sorteo del televisor Se volvieron la cosa Se volvieron la cosa Espectacular los pan dulces Así que nada Además date una vuelta por Jade Tienen promociones todo el tiempo Siempre Así que está buenísimo Muy bien la vida de ellos Y atención Si a vos Que estás del otro lado Te gusta coser Tenés una máquina de coser Que no funcione Y querés arreglarla Sí, yo Si querés comprar una máquina de coser Me interesa Bueno, date una vuelta Por Entre Ríos Máquinas Textiles Me encanta Me encanta el espacio nuevo Que han dispuesto Muy lindo Con todas las máquinas de coser De las mejores marcas Ahora tienen una marca nueva Alfa Que es de las chicas de Belven Exacto, es europea Además tienen un servicio Post-venta muy bueno Porque vos te compras una máquina No sabés cómo usarla Y tienen todo un servicio Que te explican ahí En el taller Cómo usarla Cómo prenderla Cómo funciona Todo está pensado Y cursos Cortos de verano Así express Que en cuatro horas Podés aprender a hacer una camisa Podés hacer un vestido Y te la llevas lista Te llevas tu vestido Seguidos en las redes Porque todas las semanas Van posteando Cuál es el curso de la semana Exactamente Este viernes La semana pasada Hubo calzado Por ejemplo La anterior hubo vestido Y está muy bueno Porque en cuatro horas Te llevas tu prenda Exacto Si no cursos un poquito Más extenso Más largos No tanto obviamente De dos o tres meses Y está buenísimo Porque aprendés a confeccionar Y como siempre decimos Tu propia ropa Que es linda Tiene un valor agregado Único Exacto Seguilos en las redes Entre Ríos Máquinas textiles Y si estás pensando en festejar Y si estás pensando en festejar Adiós Muy bien Pase Están los niños de vacaciones Exacto Están los niños de vacaciones Así que está lleno de niños El shopping Muchos allá arriba jugando La calecita y demás Bueno si estás pensando en festejar Sí Tenés que hacerlo en Salón Benevento Por supuesto Siempre tengamos esta opción Porque la verdad que es un lugar Que tiene todo Para bodas Para cumpleaños de 40 Para cumpleaños de 30 Para cumpleaños de 15 Para despedidas de año Salón Benevento Tiene todo lo que necesitas El espacio al aire libre Donde podés hacer la recepción O el civil de la boda Exacto Donde estuvimos grabando Nuestro programa especial De fiestas al aire libre Está divino el espacio verde Está muy lindo Tiene un parquizado hermoso Estacionamiento seguro Con seguridad Tienes grupo electrógeno Porque si te llegas a quedar sin luz Te olvidás Y ellos tienen más de 10 años De experiencia En el sector del cátene Exactamente Muy bueno Entonces te quedás tranquilo De que está todo controlado Se hacen carga del timing de la noche También Estás relajado La pasada Con tu familia Con tus amigos Te olvidás de todo Lo que es Ahora viene el cotillón Ahora viene el postre No, basta Vos relajás Lo delegás Lo delegás Los chicos de Salón Benevento Se encargan de todo Así que seguilos también en las redes Porque es impresionante Como trabajan las redes sociales Muy buenas redes Así que no lo dudes Y tampoco dudes más En darte una vuelta por Cecchini Que yo lo hice Te vi Te vi en Cecchini Mirá, te digo una muy buena opción El bolso playero Qué lindo Y viene con la lona Vienen con la esterilla Con la lona Vienen con una almohadita Por si querés dormirte Una siestita en la playa No, me muero Vienen con monederos Y a partir de 600 pesos No, no se puede quedar O un poquito menos Ya te podés llegar Un lindo bolso playero Para regalar Va a quedar muy bien Es un regalazo Para quedar bien Es ideal la playera Después tenés para los niños Las mochilas Las mochilitas Divertidas de mini De cars Para los varones Para las nenas De todos los personajes Que les gustan a ellos Que eso es lo más importante Los personajes que ellos eligen También las malijas Que están siempre Para los que se van de viaje Están planificando tus vacaciones Malija y bolso Bolsitos de mano Unas mochilas muy cancheras También Son mochileros Te vas a ir a pasear por ahí También el pasaporte de Chini Y atención que Tienen todas las tarjetas Todos los medios de pago Y si pagás en efectivo Te llevas un 20% de descuento ¿Un 20? 20 Yo te puedo creer Es muchísimo ¿Por pago de contado? Exactamente O sea, vas con el efectivo Y tenés el 20% de descuento El 20% de descuento Muy bueno Y las almohaditas Estas quedan Ah, y las almohaditas Son lindas para regalar Son cosas que uno no se compra Y está muy bueno Y nos preguntan ¿Dónde está Cechini? Está en la peatonal San Martín De España para abajo Unos pasitos nada más Así que date una vuelta Por Cechini Y las chicas tienen de todo A mí me encanta Lo que es marroquinería Lo que es bolsos Me encanta Es un rubro que me apasiona Y ahora sí llegó el momento De... Estábamos esperando El recomendado navideño El Shopping La Paz El Shopping La Paz ¡Gracias! Hola, soy Verónica Villarraza y te invito a que vengas porque la Navidad se vive en La Paz Paraná Shopping. Y el espíritu navideño llegó con todo al Shopping La Paz. Este es nuestro recomendado, que vengas a pasar y a vivir la fiesta de la Navidad acá en el Shopping. ¿Cómo estás, Benito? Hola, muy bien. Qué bueno que vinieron. Muy cerquita de la Navidad. Sí, se ha pasado el año, así que bueno, tenemos muchas novedades para contarles lo que va a ser todo este mes previo a la Navidad. ¿Qué se viene? Siempre preparan cosas muy lindas. Hay muchas cosas, así que atención a tomar nota. Hay muchas cosas, anoten. Bueno, primero nuestra promo de Navidad, como todos los años, arranca el 18, del 18 hasta el 24. Con tu compra de 3.000 pesos o más, te llevas un Champagne Mercier. ¡Qué bueno! Que lo proveen nuestros amigos acá de Garay, de la casa, de Garay Distribuciones. Para el brindis de la Navidad. Para el brindis, sí, un Champagne muy rico de bodega Yanduan. ¿Más con tu ticket? ¿Lo canjeas como siempre? Lo canjean, sí, acá en el stand de canje. Además, Papá Noel, ¿no? Bueno, sí, estamos esperando. Siga Papá Noel. ¿Sabés cómo está Irma esperando a Papá Noel? Irma está, chocha la voy a traer, por supuesto. Toda la fábrica acá de Papá Noel, la fábrica de juguetes. Así que los estamos esperando. Ya pueden empezar a traer sus cartitas, que está el buzón. Y Papá Noel viene el 18, el mismo día que arranca la promo. Ah, qué bueno. A las 5 de la tarde va a estar con la duendecita también. Así que, bueno, no se olviden de traer la cartita. Va a estar el kiosco de Master Lab también para imprimir las fotos. Si quieren la opción de llevarse la foto impresa. Qué bueno, está un lindo recuerdo para llevarte. Y si no, bueno, también pueden sacar sus fotos con los celulares. Siempre están las dos opciones. Bueno, a los chicos les encanta. Sí, a los chicos les encanta. Muy mágico. Forma parte de la magia de la mamilidad. Papá Noel va a estar del 18 al... Al 23. Al 23. A partir de las 5 de la tarde ya te puedes venir. Exactamente, ya al 24 se va a repartir los regalos. Sí, sí, obviamente. Tenés que hasta la tarea, papá Noel. Claramente. Bueno, Benito, y además, ¿Qué otras cosas tienen preparadas? Porque horarios extendidos, por ejemplo. Sí, sí, sí. Ya ese día que arranca la promo empezamos con el horario extendido hasta las 10 de la noche. Para todos los locales abiertos todo el día para que puedan venir a hacer sus compras de Navidad. Qué bueno eso. Después, el 23, tenemos la noche shopping. Qué bueno. ¡Misimo! Así que, bueno, este es el segundo año que lo hacemos. ¿Qué es la noche shopping? Bueno, la noche shopping es un evento que se hace en todos los shoppings del país. Los días 23. Nosotros la arrancamos a las 20 de la noche hasta las 12. Qué bueno. Y en esa franja horario, además de haber muchas cosas lindas que van a poder venir a ver, a vivenciar una verdadera fiesta, va a haber descuentos muy importantes. Sí, de hasta el 50, 60%, así que se van a ir haciendo llamados para que la gente pueda ir a esos locales en los distintos horarios que van a estar todos. que van a tener que aprovechar ese día para llevar todos los regalos. Así que hay que aprovechar, sí, además es algo diferente, también lindo de vivir, así que los esperamos para que vengan a la noche. Bárbaro. Y el 24, ¿cómo es el horario? Y el 24 estamos hasta las 6 de la tarde, así que bueno. Genial, bueno, fue un año hermoso junto al Shopping La Paz. Sí, un año muy lindo. Espectacular. Sí. Así que bueno, vamos a agradecer a todos los que trabajaron también en el shopping para hacer realidad este espacio que está realmente. Exactamente, hay mucha gente trabajando por detrás, la gente que está acá, la gente que está en la administración también en Buenos Aires. Bueno, todo realmente lo que formamos es la gran familia del shopping, así que agradecerles. Ha sido un año difícil también, no ha sido un año fácil para el país, así que acá estamos con toda nuestra promo de Navidad, como todos los años, y poniéndole mucho trabajo, mucho amor. Y muchas ganas, que eso es muy importante. Así que gracias y feliz Navidad. Bueno, un clásico. Gracias, Berito. Muchas gracias y feliz Navidad. Imperdible. Muy bueno. Me encantan las propuestas novedosas, originales, ideas muy buenas. Así que venita al shopping que va a reunir todo lo que necesitas. Exacto. Papá Noel, descuentos, regalos, fiestas, fiestón. La noche shopping, vamos a venir. Imperdible, está buenísimo. Venimos. Muchos descuentos, hay que aprovechar. Yendo, yendo, diríamos. Me encantó el descorche de Berlita. El descorche. Estuvo buena, nos divertimos. Nos divertimos, nos divertimos. Así que date una vuelta por el shopping, la paz, que como siempre te esperan con todo y con toda la buena onda. Claro. Y bueno, lamentablemente llegó el momento de despedirnos. Sí, pero como siempre vamos a agradecer, vamos a arrancar con los looks. Dale, es muy lindo. Me encanta ese vestido violeta, es muy raro. Es un vestido violeta. Yo me puse un cinto, bueno, me sentí más cómodo, también lo podés usar sin. Para marcar cintura. Para marcar cintura, sin te va a quedar un poquito más largo. Es como globito, ¿no? Pero como, sabes ahora que, mira, como con globito. Si lo dejás sin cinto, tiene como especie de, se te cae como... Qué loco, qué diseño. Muy lindo. Muy bueno de gesto. Y este color que levanta mucho, ¿eh? Muchísimo, un color muy del verano. Y vos tenés un pantalón divino. Yo tengo un pantalón ancho, que amo los pantalones anchos, que tiene estas rayas del tostado. La verdad que es muy cómodo y muy lindo, de aguada también. Y la remerita también de aguada, hermosa, en tono navideño. Me encanta. Muchos eligen el rojo para navidad. Sí, muy lindo. Hay que variar. El mío, Lulita, me gustó para navidad. Es lindo para navidad. Sí, hay que meterle un color. Hay que meterle un color diferente de última, ¿no? Exacto, exacto. Cada joyería que nos prestó las joyitas hoy. Exacto. Muy lindas, ¿eh? Estamos acá, así que muchas gracias. Me encanta. Vos tenés todo como, ese cubito. El cubito es hermoso. Es precioso, precioso, precioso. Y los aritos también brillando mucho. Vos negro. Yo tengo buen negro, todo facetado. Este Swarovski espectacular. Muy lindo. La pulsera y el anillo también. Así que gracias a Cintia, dejada de joyería. Gracias a Chiqui, que nos peinó muy temprano hoy. Muy temprano le hicimos madrugar a Chiqui. Muy bien, sí. Un rovete me tocó a mí. Me dijo, se usan los pelitos afuera ahora. Ya nos usa más el tirante. Tan tirante, sí. Así que... Hay que amigarse con algunas tendencias. Descontracturado. Exacto. Muy bien. Y vos una colita. Yo tengo colita baja. De este lado tengo como bien enfilado. Y de este lado tengo todo el Chiquillo cayendo. En cascada. En cascada. Verónica González Makeup también por el maquillaje de siempre. Siempre. Que está ahí también en el Salta 1-5-9. Y le voy a mandar un muy feliz cumpleaños a la más pequeña de las Ibarritas. A Vale. A Vale, que también es una infiltrada. Que seas muy feliz. La más chiquitita es como una debilidad. Un besote. Es un amor a más. Es una debilidad. Es una divina. Así que feliz cumpleaños para vos, hermosa. Y le voy a mandar un feliz cumpleaños también. ¿Sabes quién fue el cumpleaños? De tu sobrinito. De mi sobrinito Matías. Cumplió un año. Una terrenia total. No sabés lo que tal. Divino. Así que le mando un feliz cumpleaños a Mati y a los papás. Bueno, besos para Mati. Besos para Vale también. Y bueno, a vos agradecerte que estás ahí, que nos acompañás siempre. Ya nos vemos en el verano, ¿eh? Nos vamos a ver el 22 de diciembre, el domingo que viene. Que va a ser verano. Pleno verano. Ella está ahí nomás pisándole los talones a la Navidad. Gracias. No falta nada. No falta estar ahí. Pocos programas para Infiltradas, ¿eh? Sí, poquitos. Chau, chau. Música